Cristiano Ronaldo nos deja ver que ha encontrado la completa plenitud. El portugués se encuentra en el mejor momento de su carrera futbolística y con su última publicación nos muestra que en lo familiar también lo está. CR7 publicó en su cuenta de Instagram una tierna fotografía junto a Georgina Rodríguez en la que se relaja antes de enfrentar unas semanas de alta presión e intensidad. Paz y amor ha titulado Cristiano la imagen donde se le puede ver abrazado y enmarcado por fotografías en blanco y negro con algunos recuerdos de su vida. Cristiano Ronaldo busca tranquilidad a una semana de jugar la final de la UEFA Champions League y más tarde viajar a Rusia donde espera coronar su gran momento con el título mundial. Los 30 millones de peruanos a lo largo y ancho del país.